José Basurto de Nopala Hidalgo Águile Basurrola mi compasisco El chiscaro de México Y el rocón Juan La vida dio la vuelta y me trajo bendición Mamá se ve y a mi padre los llevo en mi corazón Mi Dios no me dejó y me trajo bendición Un hijo y una esposa en la vida mi razón En momentos tenebrosos no más es ponerle fe Nunca humillar a nadie es como debe de ser Porque todo es posible, esta vida da mil vueltas Nunca morder la mano pa' dejar la puerta abierta De Hidalgo pa' el baby, allá pa' USA Pegándole macizo a la chamba every day Desde chico me gustó traer dinero en la bolsa A la vida yo le dije, me la juego, no hay bronca Mi infancia fue difícil, yo no la tuve fácil Nomás me le aferré y puse la mente hábil De morro yo también le pasé por el dolor Mi jefa nos falló y a mi jefe lo dejó Mi padre me buscó y una tía me brindó El amor de una madre, compa, nunca me faltó Mamá se ve, muchas gracias, te bendigo y te amo Por haberme educado, por haberme apoyado La vida dio la vuelta y me trajo bendición Mamá se ve y a mi padre los llevo en mi corazón Mi Dios no me dejó y me trajo bendición Un hijo y una esposa en la vida mi razón En momentos tenebrosos no más es ponerle fe Nunca humillar a nadie es como debe de ser Porque todo es posible, esta vida da mil vueltas Nunca morder la mano pa' dejar la puerta abierta También entre los vicios y un tiempo fui chofer En un fuerte accidente ya la vida iba a perder Era muy atrabancado, fui del barrio pandillero Por ser pobre mucha gente me juzgaba de ratero Mucha gente es cerrada, solo mira la portada Nomás abren la boca pero ellos no saben nada Hoy le agradezco a Dios por todas las bendiciones Pa' mis cargales de crianza, mis deseos los mejores A mis compas y parientes que supieron respetarme Aquí tienen mi mano, compa, no hay que dejarse A mi padre y a mi madre hasta el cielo los bendigo Gracias por en las malas haber estado conmigo La vida dio la vuelta y me trajo bendición Mamá se ve y a mi padre los llevo en mi corazón Mi Dios no me dejó y me trajo bendición Un hijo y una esposa en la vida mi razón En momentos tenebrosos no más es ponerle fe Nunca humillar a nadie es como debe de ser Porque todo es posible, esta vida da mil vueltas Nunca morder la mano pa' dejar la puerta abierta Saludos para toda mi gente Y la gente de otras razas que me respetan Lo mismo es de aquí para allá Vámonos pa' arriba mi compa Es el Cisco Demérito no pala y algo viejón Saludos a mi compa el pájaro Su chavo Centenario Villa Saludos a mi compa el